Ante docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Ana Esther Escalante Ferrer, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación, presentó en conferencia magistral el modelo universitario en el auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Esther Escalante subrayó que el modelo universitario es base de lo que rige la actividad universitaria, es el sentir de la UAM en la responsabilidad social. Esta actividad es promovida por la Secretaría de Planación y Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Dirección de Desarrollo Institucional.